Hola amigos de Explora, mi nombre es Vero y en el origami del día de hoy vamos a aprender a hacer una estrella pitagórica. Para armar nuestra estrella pitagórica vamos a necesitar tener a la mano 5 hojas tamaño carta de color. Los colores pues pueden ser los que tú prefieras. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer módulo. El primer paso va a ser doblar nuestra hoja a la mitad de esta forma. Hay que tratar de ser muy precisos a la hora de doblar para que nuestra estrella quede mucho mejor a la hora de armarla. Aquí marcamos muy bien. Abrimos nuestra hoja y vamos a llevar esta línea hacia la que acabamos de marcar en el centro. Y del otro lado vamos a hacer exactamente el mismo doblez. Marcamos muy bien. Y el siguiente paso va a ser llevar este pico hacia abajo de esta forma. Y lo que vamos a hacer es con nuestros dedos empujar un poquito hacia arriba para que nos den margen y estas partes queden exactamente puntales. Aquí ya que hemos doblado, vamos a voltear nuestra hoja. Y vamos a hacer el mismo doblez del principio que va a ser llevar esta línea hacia la que tenemos en el centro de esta forma. Igual vamos a hacer el mismo paso del otro lado. Vamos a doblar muy bien. Aquí como ya se pone un poquito más dura la hoja, vamos a tener que marcar un poquito mejor. Y vamos a hacer otra vez el mismo doblez, esta línea hacia la del centro. Aquí ya lo que estamos haciendo es formar el pico de nuestra estrella pitagórica. Hacemos el mismo doblez del otro lado de esta forma. Y ahora aquí vamos a doblar estas como pestañitas que nos quedan hacia arriba para que no nos estorben. Y aquí vamos a empezar a doblar haciendo como una línea. Aquí vamos a imaginar que sea como de medio centímetro aproximadamente. La medida no tiene que ser exacta pero hay que tratar de que quede delgado. Porque lo que vamos a hacer es ir subiendo, como envolviendo este doblecito hacia arriba. Y aquí el límite hacia donde tenemos que doblar es estas como bolsitas que nos quedan en nuestra figura. Ya que ahí vamos a poder armar nuestra estrella. Y así nos queda el primer módulo para poder armar nuestra estrella pitagórica. Necesitamos elaborar cuatro iguales que este para poder armarla. Ya que tenemos nuestras piezas listas, para armar lo que vamos a hacer es ubicar que tenemos esta parte larguita. Que es la que va a entrar en la parte de atrás de nuestra pieza. Y obviamente va a quedar una pestaña por la parte de adelante que esa la vamos a introducir en esta parte de aquí. Aquí lo que vamos a hacer es primero colocar en la parte de atrás nuestra pieza. De esta forma vamos a abrir un poquito. Y en la parte de adelante vamos a ensamblar la parte de nuestra estrella. Aquí ya tenemos los primeros dos picos. En la parte de atrás yo coloqué un poco de cinta porque a la hora de estar armando lo que vamos a tener que hacer es volver a reafirmar este doblez. Ya que si no se la colocamos se va a estar moviendo. Entonces aquí lo que hacemos es apoyarnos con un poquito de cinta para que nuestras piezas ya se queden fijas. Y sea un poco más sencillo a la hora de armar. Por ejemplo aquí nuevamente vamos a colocar en la parte de atrás nuestra pieza. Y luego en la parte de adelante vamos a apoyarnos en la mesa. Y vamos a colocar la parte frontal. Aquí ya tenemos tres de los cinco picos de nuestra estrella pitagórica. Vamos a seguir haciendo lo mismo con las otras piezas. La estrella pitagórica está formada por las cinco diagonales de un pentágono regular. Y tiene varias propiedades geométricas. Las dos principales son que puede ser recorrida entera sin pasar dos veces por el mismo lado. Y que está formada por cinco alfas mayúsculas. Aquí ya estamos por terminar. Nos queda el último pico para ensamblar. Este es importante que tengamos cuidado a la hora de colocarlo. Ya que este lo vamos a tener que insertar de las dos maneras. Como va a tener dos extremos vamos a tener que insertarlos de la misma manera. Aquí igual lo colocamos por atrás. Abrimos un poquito adelante. Y aquí es donde vamos a unir. Igual vamos a colocar en la parte de atrás. Y luego giramos. Y en la parte de adelante vamos a colocar nuestra pieza. Listo. Y aquí ya queda lista nuestra estrella pitagórica. Como ven, bueno, es muy sencilla de hacer y queda muy bonita. Espero que les hayan quedado geniales sus estrellas. No olviden darle like al video y compartirlo. Hasta la próxima.